Tienes toretos de mis sentimientos Solo en ti nos ha de sí Que no entiendes lo que quiero Si hablo de ti, no hablo de mis sueños Regálsame a la renta, ríjate del suelo Tienes toretos, me puso en un pañuelo Y olvidaste que soy yo Que me pido en el infierno Regálsame a la renta, regálsame a la renta Regálsame a la renta, regálsame a la renta Todas esas cosas